Tras un breve conflicto laboral de los trabajadores con la empresa adjudicataria de la recogida de residuos sólidos de la comarca del sureste conformada por Ingenio Agüímez y Santa Lucía, que evitó el servicio en la noche de ayer, la normalidad ha vuelto a las calles de la Villa de Ingenio con la recogida esta mañana de la basura depositada, a pesar de que en ningún momento ha habido ningún riesgo sanitario ya que los contenedores tienen capacidad para almacenar residuos durante dos días, en palabras de la concejal competente en la materia, Librada González. González se congratuló de esta vuelta a la normalidad. Por un problema entre los trabajadores y la propia empresa que ya se ha solventado y entonces la recogida se ha reanudado hoy a las 5 de la mañana, con lo cual se quedará todos los contenedores recogidos y limpios en el día de hoy.